... ... ... ... ... ... ... que ha mostrado en un tiempo, como foro para que se lleve a cabo un encuentro y por supuesto a la conferencia de la conferencia. ¿Qué es la conferencia? ¿Qué es la conferencia? Presentar a Duvelo López de Barba es una tarea fácil, muy fácil, pero a la vez difícil, muy difícil. Fácil porque todo el mundo conoce su trayectoria profesional, su trayectoria política, su trayectoria universitaria, y difícil porque en un curso de estos la presentación tiene que ser breve y corta y aportar su currículum es una tarea que habla de trabajo por la universidad y por el conjunto de la sociedad. Don Gregorio Pérez Barba nace en Madrid, es licenciado y doctor por la Universidad Computense y también...